Bueno, pues ya estamos aquí. Es para mí un gusto recibir a Felipe Ruiz, que hace tiempo que no nos visitaba, integrante de Ciudadanos Hartos, pero hoy además como miembro de la Coordinadora Popular Leonesa, con varios temas, porque uno es el tema de la solidaridad, que están participando ellos activamente como esfuerzo de la sociedad civil para enviar ayuda a los lugares afectados por el sismo, sobre todo los primeros lugares afectados, Oaxaca, Juchitán particularmente, que luego se nos olvida por lo que pasó en la Ciudad de México, que fue impactante por la forma en que los medios de comunicación lo han cubierto y tuvimos mucho menos información de Oaxaca y de Chiapas, pero también por la marcha de mañana, mañana hay marcha conmemorando el tercer aniversario de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Felipe, bienvenido. A ver si se alcanza a ver bien tu cartel. Ahorita hacemos un acercamiento. Esto es el tema de los centros de acopio, ¿no? Así es. Sí, gracias. Buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes a todos. Pues sí, precisamente estamos invitando el día de hoy a que se sumen a la marcha, donde continuamos con la exigencia de que aparezcan los 43 estudiantes de Ayotzinapa y los más de 10 mil desaparecidos que tenemos en nuestro país. Digo, a pesar de estas catástrofes, pues tenemos que darle un tiempecito también a esto porque es muy importante. Como que todo se une y se integra, ¿no? Todo se une y se integra, exactamente. Ahora hay otros desaparecidos en los edificios, ya no quieren buscar. No sé, policía, ejército, marina, reciben instrucciones, ya quieren levantar los escombros y que esto se olvide. Y la sociedad civil está movilizada en muchos lugares tratando de impedirlo. Sí, de hecho es una muestra de cómo desde el gobierno no hay un interés por la gente. Entonces, pues para ellos ya eso es algo pasado y adelante con los ciudadanos. Pero para nosotros los ciudadanos, la gente que vive en este país, pues tenemos que exigir y salir a gritar que lo que importa es la gente. Entonces, es por eso que mañana, que se cumplen tres años y que el gobierno no ha dado una explicación de dónde están los desaparecidos de Ayotzinapa en el contexto de la jornada mundial por Ayotzinapa, pues aquí en León no queremos dejar que pase desapercibido. Es por eso que estoy invitando a la sociedad civil, a la gente a que se sume, a continuar con esta lucha, ¿verdad? Para solidaridad con los desaparecidos, con los familiares y pues que haya una respuesta clara del gobierno. La convocatoria, ¿qué horas es mañana? Mira, mañana esperamos a la gente a partir de las seis de la tarde en el arco de la calzada y de ahí vamos a marchar al centro, a la plaza principal. A las seis de la tarde también se va a instalar un plantón ahí en espera y por lo que... ¿En el mismo arco? En la plaza principal va a estar el plantón. Cuando llegue la marcha, digamos, más tarde que será... Sí, la marcha estará llegando como a las siete, cuarto para las siete, depende de la hora que salgamos. Y ahí ya va a estar gente esperándonos. Habrá un grupo musical que es el Solotl, grupo musical, y algunos compañeros que estarán a cargo de esta parte. Pero además queremos aprovechar esta marcha para mostrar solidaridad con toda la gente que está sufriendo ahorita en los estados de Oaxaca, de Puebla, de Morelos, en la Ciudad de México, para mostrar una solidaridad. Queremos decirles que desde León estamos con ustedes. Sabemos lo difícil que es anímicamente, lo difícil que es estar sufriendo en carne propia estas desgracias. Y pues invitamos a la gente a que se sume para mostrar solidaridad con ellos, portando un listón negro o una vestimenta negra. O si no se puede, digo, con su presencia. Pero además también les queremos pedir que acudan con víveres, porque vamos a hacer también un acopio de víveres, los cuales vamos a hacer llegar aquí a los centros de acopio que están en la ciudad, en Nima, en el Refugio del Barrio y en la Casa Hogar Loyola. Estos víveres, sabemos que los víveres no es algo que ya haya pasado, esto va para largo, porque la gente que está sufriendo no tarda una semana. Y hay lugares en los que la ayuda todavía no llega. Exactamente, hay lugares en los que la ayuda no llega y ni hay interés. Y bueno, organizaciones como Nima o como la Casa Loyola, pues tienen conexiones en estos estados con otras organizaciones no gubernamentales, con universidades. Así es. Puede ser una buena manera de hacer llegar la ayuda sin que la intercepten los políticos luego, como pasa en algunos lugares. Así es, es por eso que nosotros nos acercamos a ellos y a ellos son a los que les vamos a hacer llegar todos los víveres. Entonces, por eso estamos solicitando la solidaridad del pueblo olonés, los guanajuatenses, para que este es el momento en que vamos a continuar con esta ayuda. Todavía no termina, digo, esta ayuda debe de continuar. Dijiste un plantón, ¿se van a quedar ahí en la plaza o nada más es mañana y ya? Nada más es mañana, es durante un rato, sí. Más bien, digamos, un mitin. Un mitin, exactamente. Un concierto. Un mitin, concierto, sí. ¿Qué organizaciones convocan que estén adheridas a la Coordinadora Popular Leonesa? Mira, la Coordinadora Popular Leonesa está compuesta por el colectivo 2 de enero, por los pepenadores, por Déjame Plantado, por Red Alebrije, Ciudadanos Hartos y otras organizaciones más. Todos juntos con la Coordinadora Popular Leonesa, pero además también nos estamos invitando a más gente que nos está, va a participar y nos va a ayudar. Muy bien. Bueno, entonces, 6 de la tarde en el Arco de la Calzada, mañana martes 26 de septiembre. Son 3 años de Ayotzinapa. Los esperamos, pues vamos a mostrarles solidaridad desde aquí. Muy bien. Felipe, muchas gracias. Gracias, Arnaldo. Estamos pendientes de la marcha del día de mañana y también de lo que se logre en esta convocatoria de solidaridad. Vamos a una pausa y regresamos en un momento. Gracias. Gracias.